¿Recuerdan cuando salieron los primeros mods? En donde lo único especial era simplemente una skin y una canción personalizada, por así decirlo, o incluso un remix. Pues en el tiempo es donde todos decían que Whitey era el mod imposible, que antes de pasártelo te tendrías que romperte las uñas y también el teclado. Pues aparecieron las morras de 12 queriendo shippear todo lo que tiene hoyo. Y shippearon a Whitey con una tal Carol, que es un personaje creado por Bibi Pansu, quien tuvo mucha relevancia hace mucho tiempo. Pero hoy nos vale madre, porque vamos a hablar sobre Sonday. ¿Quién es una pequeña estrella de rock? Y que odia a los ricos. Creada por Bibi Pansu, quien es una animadora que comparte sus ilustraciones en Twitter y también creadora de Carol y un chingo de mods. Y uno que otro ha ayudado en su creación. Y hoy vamos a hablar todo sobre ella y el oscuro secreto que nos guarda este mod. Sin más que decir, ¡empezamos! La historia comienza cuando Boyfriend y Girlfriend van a la casa de Carol después de los acontecimientos del mod Golf Minigame. Y van a descansar en su casa. En el sofá se encuentra Sonday. Carol invita a Girlfriend a ver Halvington, que es un musical de la vida real, y menciona que Sonday la detesta. Ojo con esto, será un tema para otro video. Boyfriend le pide permiso para que... ¿Otra suerte de hablar? Lo siento, sigamos. Boyfriend le pide permiso a Carol para que pueda descansar. Y ella acepta. Y justo Boyfriend se sienta en... Y justo Boyfriend se sienta en donde está Sonday. Y despierta. Esta se molesta un poquito. Pero reconoce a Boyfriend y le pide que si le hace un importante favor. El favor era reemplazar al vocalista de la banda en donde ella pertenecía, ya que se había lesionado. Boyfriend acepta y justo van a practicar en el garage. Y ensayan algunas canciones. Después, Sonday decide cantar una de sus canciones que le causa sentimiento. Aparte que es una canción de orgullo. LOL Aquí, las cosas se ponen un poco extrañas. Ya que en la última canción, Sonday nos comparte una de sus canciones personales favoritas. Y en ella, tiene un mensaje oculto. Hasta rompe la cuarta pared, incitándonos a ver la letra de la canción en los archivos del juego. Con todo y la dirección del archivo. ¡Qué buen servicio! Y ahora sí, cantamos la última canción. ¡Cállate! La razón por la que la voz de Sonday en BNB, no sé cómo pronunciarlo, se parece mucho a la de Sky, es porque Bebe Bansu utilizó occidentalmente los activos de voz de Sonday con las canciones de Sky. Y no se dio cuenta hasta después de terminar Manifest. Es por eso que la voz de Sky suena tan diferente a White Forever. Hasta ahora es uno de los primeros mods que está incluyendo gritos metal. Es uno de los pocos mods que anima a los jugadores a ver los archivos del juego. En sí, para encontrar la letra de la canción de Marx. Sonday probablemente sea una marxista, dada la imagen de Karl Marx colgada en el garage. Acompañada de una cinta que nos dice lo siguiente. Uno solo puede mantenerse rico bajo la explotación de la clase trabajadora. Sonday tiene sueños recurrentes por matar a Jeff Bezos. El de Amazon. La razón en que Sonday odiaría al musical de Broadway, Halvington, sería por una pequeña suposición que ejemplaba que el musical de Halvington glorifica a los dueños de los esclavos. Sonday actualmente no tiene un ícono. Sin embargo, hay dos íconos sin usar que parece pertenecer a ella. Sin embargo, aún no se ha implementado. El mod completo se podía considerar que está basado en el motor de Sky. Lo consideran un hecho, ya que encontraron este archivo perteneciente al motor de Sky entre los archivos del mod. En la última canción de Sky, se utiliza las voces de Sonday. Según Bebe Bansu, fue completamente por un error. Y no se notó hasta que terminaron las canciones. Entre los archivos del mod, se puede encontrar esta imagen, perteneciente a Hakayo Analyst. Se agregó debido a una respuesta de los tweets de Bebe Bansu, donde mencionó el uso de los sombreadores en el mod. El mod de Sonday es el primero en tener una pantalla antipiratería. Por alguna razón, te dirige hacia una página de juegos. Las notas estilo Guitar Hero fueron una idea de último minuto. No se planearon hasta un par de días antes del lanzamiento del mod. Ah, sí, cierto. También nos ponemos a cantar Madness. Realmente, este mod me acaba de sorprender. Tiene la esencia de los mods clásicos y de los actuales al mismo tiempo. Y sobre todo, el detallazo de la animación. Algo parecido que hemos tenido fue en el mod de Trigek porque, uff, qué gran mod. Y yo espero que en los futuros mods que vienen tengan de esto, un poco de los clásicos y uno de los actuales y aparte animaciones. La primera vez que he visto un mod con unas animaciones muy buenas fue en el de Garcelon. Aunque sí, fue una escena muy poquita, pero el detalle es ahí. Y cómo olvidar el detallazo del Guitar Hero. Ya se la saben. Si quieren que otro personaje de Freyden Iphone que se ha contado en este canal, me lo pueden poner en los comentarios y daré créditos a la recomendación. Suscríbete para que uno de tus personajes favoritos aparezca y sea contado en este canal. Ah, sí, se me olvidaba. Un saludo para... Ya te la sabes. Si quieres darle un saludo de mi parte, puedes pedírmelo en los comentarios. Estaré pendiente de eso. Gracias por ver el video, te recomiendo estar en mi Discord y verme en directos en Facebook. Porque pronto volverán los directos en Facebook Gaming. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.